Hola Ester, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días, pues bien, aquí con ganas, a ver qué me preguntas Claro, porque no sabes lo que te voy a preguntar, es que soy bastante, bastante malo, soy bastante... Mi abuela decía malillo, soy muy malillo Yo soy malillo, que te portas regular en las entrevistas, así que... No, no, preguntamos cosas interesantes Bueno, ¿quién es Ester Silván? Para el que no te conozca Bueno, Ester Silván es una consultora de marca personal y venta digital especializada en LinkedIn Llevo tres años acompañando a emprendedores, sobre todo emprendedores que venden servicios A posicionarse en LinkedIn y a conseguir clientes, sobre todo con estrategias de posicionamiento y venta orgánica ¿Y cómo es la persona? ¿La persona? Pues... Mira, he cambiado mucho en los últimos años, la verdad, yo así de origen siempre digo que era una niña bastante empollona Yo encaje muy bien en el sistema educativo, en la uni, primeros trabajos así, en el mundo corporativo como con mucha proyección Y de repente llegué a un momento de crisis personal, sentía que como que ese camino no me iba a hacer muy feliz Lo de las 40 horas semanales, lo de tener la sensación de que había que calentar la silla más allá de aportar valor Todas las dinámicas que me encontré en el mundo corporativo, la verdad es que me resultaron muy frustrantes Así que empecé un proceso de darle vueltas a todo, de replantearme mi carrera, mi vida, como el camino que estaba llevando Y en el mejor momento, justo en pleno estallido de la pandemia, me lancé a esto del emprendimiento digital Pedí una excedencia en mi trabajo corporativo, empecé a hacer mis primeros pinitos y la verdad es que me siento ahora bastante más realizada Y bueno, como cualquiera que haya hecho un camino parecido, esto del emprendimiento te lleva a replantearte muchas cosas Tu relación con el tiempo, con lo que significa ser productivo, con el dinero, con el equilibrio entre el trabajo y la vida Un montonazo de cosas, entonces te diría que en los últimos 3 años he pegado un cambiazo bastante grande Bueno, fantástico, cogiste una excedencia y ya no volviste, ¿no? Me imagino Ya no volví, la excedencia la podía renovar, primero la pedí para un año y luego se podía extender y no lo vi necesario Dije yo antes que volver a una oficina, me monto una panadería si me va mal en esto Te entiendo perfectamente, ¿vale? A mí me pasó exactamente igual Me cogí una excedencia y se me olvidó el renovarla, ¿no? O sea, ya no hizo falta Creo que tienes una mascota que está por ahí Sí, está Frida por ahí un poco nerviosa porque no sé si habrá sonado el timbre o qué Y los perros, ya sabes, con esto del timbre como que se alteran un poco Sí, sí, no, pero se ve buena, se ve... Está por ahí paseando, dando vueltas y tal Otra cosa que le recomiendo a cualquiera que trabaje desde casa El tema del perro, para tener una buena excusa o para levantar el culo de la silla, moverse un poco La verdad es que ya no sé si la paseo yo a ella o me pase a ella a mí Total, total, fantástico Bueno, pues ya conocemos un poquito más la persona, conocemos un poquito más a Esther Silvan Y ahora vamos a hablar un poquito sobre Linkedin, ¿no? Sobre la red social más profesional Y sin embargo es la que más les cuesta a la gente meterse, o sea, prefieren meterse antes en un Instagram En un TikTok, ¿sabes? En un Twitter Cuando realmente los clientes están en Linkedin Es una cosa que a mí me vuelve un poco loca, la verdad O sea, me encuentro con muchos emprendedores que incluso, ¿no? Sobre el papel, tiene todo el sentido que se vayan a Linkedin como canal principal Pues no lo sé, porque venden servicios, porque vienen de un background muy corporativo en su trayectoria Porque van a un cliente-empresa, ¿no? Como que cumplen todos los requisitos para irse a Linkedin de cabeza Y sin embargo, casi siempre es lo último que hacen Lo han probado todo antes de darle una oportunidad a Linkedin Linkedin siempre ha sido como la fea, ¿no? De las redes sociales, ¿no? Como... Es que... no es divertida, ¿no? No es... Claro, tiene ese puntito de... esa reputación de ser un canal un poquito casposo Que en cierto sentido, pues está justificado porque lo era Yo sí pienso que era un canal un poco seriote de más Donde los tonos, los códigos que se manejaban Pues no se prestaba mucho a hacer un marketing un poquito más divertido Pues todo esto de los saludos cordiales, del que te traten usted Bueno, pero yo creo que ha cambiado mucho en poco tiempo Y la mayoría de creencias que yo veo que los emprendedores tienen acerca de Linkedin son falsas La creencia de que es un canal difícil No es verdad, no es verdad, no se sostiene esa afirmación por ningún lado Es un canal que genera resultados en muy poquito tiempo Con poquito bien que lo hagas Es un canal que a nivel de formatos es mucho más sencillo Pues que un Instagram, un TikTok No necesitas tener un branding visual muy currado No necesitas diseñadores, no necesitas editar vídeos O sea, te puedes ahorrar muchísimos de los esfuerzos que tienes que hacer Para conseguir resultados en otras redes sociales Y bueno, yo es parte de mi lucha, ¿no? Convencer a los emprendedores, desde luego a cualquier emprendedor Que tenga una rama de venta de servicios en su negocio Que le dé una oportunidad a Linkedin Porque suele valer la pena No conozco a nadie que se haya arrepentido de hacer esfuerzo en este canal ¿Qué hacemos si el algoritmo de Linkedin no nos quiere? Nos ha dado de hostias en la última actualización, ¿no? Yo hablaba este fin de semana con alguien que creo que tiene 40 o 50 mil seguidores Que le había reducido el alcance un 80% En esta última nueva actualización ¡Guau! Bueno, es una caída bastante heavy Me encantaría ver qué puede haber detrás Me encantaría echar un vistazo, ver las tripas Ver el tipo de contenido O a qué se debía el alcance orgánico que tenías a cuenta hasta ahora Ver si estaba haciendo algo un poco piratilla Que ahora empiece a estar más penalizado O bueno, identificar cuál puede ser la razón Es verdad, uno de los riesgos que nos está dando Linkedin Es que está haciendo cambios un poquito drásticos en el algoritmo Vimos una actualización muy gorda en septiembre del año pasado Y otra ahora hace poquito Y la gente se asusta mucho, ¿no? Cuando... Pero al final Yo pienso que sigue Sigue teniendo Muchas oportunidades A nivel de posicionamiento orgánico Porque es un canal con mucha más audiencia Que competidores Que gente haciéndolo bien A nivel de creación de contenido Y como estos cambios de viento en el tema del algoritmo Siempre se acaban resolviendo, ¿no? Al final Siempre identificamos Vale, pues ahora ya las encuestas ya no funciona Oye, vale, pues no lo sé Ahora se está penalizando Los pods de interacción, por ejemplo O vale, ahora resulta que la cosa va a ir más Por contenido más personal Selfies, estas cosas que vemos Bueno Al final Siempre podemos identificar Cuáles están siendo esos cambios Tomar nota y hacer Ajustes en la estrategia Sin sufrir demasiado Yo no me alarmaría O sea, que no nos tenemos que tirar por el barranco, ¿no? O sea, vemos algoritmos y decimos ¡Oh, terror! Le tenemos un miedo al algoritmo Y decimos ¡Madre mía! La hostia que me va a pegar Yo creo que todavía El suicidio colectivo No lo podemos posponer un poco Sí Bueno Yo tengo que decirle a LinkedIn Que gracias Gracias porque En la actualización del año pasado Aumenté en alcance Y en la actualización de ahora Sigo aumentando En alcance, ¿no? Entonces, estoy más o menos Una media entre De 30 a 60 Seguidores diarios Con lo que es una métrica Que te dice muy bien Pues en dónde va Y bueno Con publicaciones que han llegado Hasta Hasta medio millón De impresiones, ¿no? Pero publicaciones Que han llegado A medio millón de impresiones El mes pasado No te hablo ¡Uy! Tuve una publicación muy chula Sino he tenido muchas publicaciones Por encima de las 100.000 200.000 Impresiones E incluso Recuerdo La publicación esta Que llegó a un medio millón De impresiones No recuerdo Si fueron mil Mil Y pico seguidores En cuestión de 48 72 horas ¿Vale? O sea que Fue una auténtica Barbaridad Porque creo que se compartió Una exageración de veces La publicación Y no sé si recuerdo Si se compartió Más de mil veces Una cosa así Es decir Consiguió Una viralidad En este caso Tremenda Ahora ¿Cómo empezamos En el mundo de LinkedIn? Es decir Porque la mayoría de la gente Empiezan Vale Tengo dudas ¿Cuánto publico? Una A la semana Y luego voy subiendo el ritmo O ya empiezo Desde el inicio Con un buen ritmo Calendario Viene un poquito Vamos a salto de mata ¿Tú qué nos recomiendas? No Yo El tema de calendario Sí O sea Eso es un básico De cualquier estrategia En cualquier red social Hay que Hay que tener un calendario Aunque luego es verdad Que Yo también Incluso con mi propia marca personal Soy bastante de improvisar ¿No? O sea A veces Surge algo En la semana O en la semana Que te da pie A una publicación Buenísima Que se te ocurre En el último momento La publicas Y punto Pero tener un calendario Sobre todo Lo que nos resuelve Es Por un lado El tema de la constancia Que es algo Con lo que Mucha gente Lo pasa regular ¿No? Esa necesidad De tener que publicar Cada semana Pase lo que pase Y luego Y luego El tema De la estrategia También ¿No? Poder Balancear Pues oye Estoy haciendo Un tanto por ciento De un contenido Más inspirador Con un objetivo De alcance Estoy haciendo Poder Tener un poco De sentido De foco De dirección En lo que estamos Haciendo Entonces yo Calendario diría Que sí ¿Por dónde empezamos? Fíjate Yo Lo primero que haría Si tuviese que empezar Ahora el LinkedIn Desde cero Y no tuviese Los conocimientos Que tengo Sobre el canal Sería Empezar a seguir A un montón de gente Que a mí me parezca Que lo están haciendo Muy bien Y han crecido Y que han crecido En LinkedIn Es decir No me voy a ir a buscar Pues no sé A un Victor Coopers De turno Que va a tener Seguidores en LinkedIn Por castigo Porque es una persona Muy conocida Sino alguien que realmente Se esté posicionando Gracias a LinkedIn Y que lo esté haciendo Muy bien Y me haría ahí Como una parrilla De gente interesante Un poco variada Algunos de mis Por otros no tanto Y empezaría a tomar nota De lo que hacen De lo que hacen Y les funciona Y también de lo que hacen Y a mí Me encaja Es decir Oye pues Me gusta este estilo Me gusta este tipo De contenido O me parece que Esta persona Está dando en el clavo Con la manera De enfocar Este tipo de post Y empezaría a experimentar Por ahí Aprendiendo De los que ya Lo están haciendo Muy bien Lo siguiente que haría Es Cuando me haya dado Unas semanillas Para ordenar Todo esto Es vale Pues ahora ¿Cuál es mi propuesta? ¿No? ¿Qué conclusiones saco? Pues por ejemplo No puedo hacer Solo un contenido 100% educativo Porque eso ya Funciona regular Entonces voy a intercalar Contenido educativo Con contenido más personal O contenido Que yo lo llamo Del yo vulnerable ¿No? Que si quieres Luego hablamos de eso Voy a utilizar Estos dos formatos Voy a tomar Todo ese tipo De decisiones Sobre formatos Periodicidad Qué días Más o menos De la semana O en qué tramos Horarios Te va bien publicar Y a partir de ahí Empezar a probar O sea Tirarte a la piscina Sin darle Demasiadas vueltas Y ir aprendiendo Sobre la marcha Oye pues Este tipo de creatividad No me funciona Si no Acierto con el gancho De la publicación Pues lo demás Da igual Porque la gente No se para a leer Ir aprendiendo Un poco sobre la marcha Por supuesto Pues todos los recursos Que hay ¿No? Toda la gente Que estamos comunicando Sobre cómo hacer Lo mejor en LinkedIn Pues también Interesante Echar un vistazo A ese contenido En este caso Cuña publicitaria Podéis seguir A Esther Silván Y podéis seguir A Miguel Florido Y grandes profesionales Que hay En el mundo Del marketing Grandes referentes Como Sinés Aez O etcétera 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 ¿No? Por ejemplo Luis Garau Rubén Máñez Bueno pues Muchos profesionales De los que podemos Aprender De cosas Muy diversas Y en este caso Muy Muy distintas ¿No? Yo tengo que decirte Que yo soy de aquellas personas Que se resistía A LinkedIn Es decir Me resistía No, no, no Otra red social más Dos cuentas de Twitter Que luego fueron tres De Twitter Porque tengo el Twitter De Marketing and Web Twitter de Miguel Florido Luego el Twitter De la escuela Marketing and Web Yo dije Pero es que Esto es como una esclavitud O sea Tantas horas Dedicadas a redes sociales Luego Instagram Cuenta mía La cuenta de la escuela Y así fui creciendo En diferentes redes sociales Y luego TikTok Pero LinkedIn Sí que es cierto Que ha sido La que más Por así decirlo Me he resistido ¿No? Hasta aproximadamente Hace un año Y poco Que decidí Trabajarlo De manera profesional ¿No? Decidí trabajarlo De manera profesional Y pues eso Dedicarle el tiempo El cariño Que se te le tiene Que dedicar a las redes sociales Mucha gente que piensa Que las redes sociales No sirven Para captar clientes Que las redes sociales Solo sirven para Perder el tiempo ¿No? O para Atraer trolls ¿No? Pero Yo no estoy de acuerdo Quiero decir La red social Es un canal más Con el que podemos Llegar y conectar Con personas ¿No? Entonces Evidentemente Hacer Una comunicación corporativa O ese trabajo Clásico corporativo Que se hacía Hace unos años En LinkedIn Eso ya no funciona ¿No? Entonces Yo recuerdo Que empecé Trabajar LinkedIn De manera Una manera más profesional Ya tenía una cantidad De seguidores Unos 14.000 Entonces En poco más de un año Un año y dos meses Un año y tres meses Estoy ahora En 26.000 Es decir Más de 12.000 Seguidores Cuando se trabaja Bien Se obtienen resultados Pero lo más importante Medimos Los clientes Que llegan A través De esta red social Orgánica Es decir A través de nuestro trabajo En LinkedIn Conseguimos captar leads Conseguimos captar prospectos Conseguimos captar clientes ¿No? Entonces Por ejemplo Máster de marketing Este año La edición Pues hemos conseguido Cinco alumnos A través de LinkedIn ¿No? Con lo cual Si yo valoro Lo que me está generando Ahora mismo No solo me paga Los costes De LinkedIn Sino Me paga los costes Prácticamente De todas las redes sociales Y gano dinero A través Solamente De esta Red social Entonces Al final Dices Tremendo Y fíjate Que estás vendiendo Formación Que yo diría Que no es lo más fácil De vender en LinkedIn ¿No? Y aún así Está ahí El resultado La rentabilidad Pero yo siempre digo Cuando empiezas En LinkedIn Es muy importante Hacer una buena prospección ¿No? Pero La gente le cuesta mucho Hacer una buena prospección Es decir La gente empieza Vale Sí Más o menos Mi vaya persona es este Estos son los principales Pain principal Puntos de dolor Vamos a Qué problemas Vamos a resolver Y vamos a generar contenido En base a eso ¿Vale? No es que esté mal Pero es que hacer Una buena prospección Hacia dónde Queremos dirigirnos Hacia qué personas Queremos conectar O marcas O empresas Es muy importante Yo soy una persona Que soy el loco Del análisis Me encanta analizar Cuando empecé a dar clases De formación Yo hice un análisis De directores De máster de marketing Con los que iba a conectar A través de un evento presencial O un taller O una charla O una conferencia Para ver si generaba amistad Y conseguía dar clases En su máster de marketing digital Y ahí Así empecé Haciendo una prospección Es que es el primer paso O sea Antes de hacer nada Yo creo que Es importante Pero ¿Cómo hacer una buena prospección? ¿Cómo lo harías ter? Cuesta muchísimo Es un tema En concreto A mis clientes Que suelen ser Empresarios Que tienen una pyme O emprendedores digitales Que venden servicios Y formación Por su cuenta La palabra Esta ahora famosa Es solopreneus Que es esta Cuando yo El tema de la venta La prospección Todo lo que tenga que ver Con estos conceptos Ya mal Les da miedo Les entran los sudores fríos Pero cuando nos sentamos A trabajar Yo lo primero Que identifico Es que la primera razón Por la que les cuesta Prospectar Es que en realidad Los cimientos No están bien puestos La propuesta de valor No está muy clara Tampoco conocen Muy bien al cliente No saben hacer Esa traducción De vale Pues mi Mi cliente ideal En Linkedin Cómo lo localizo Cómo lo puedo segmentar Con las opciones Con las que puedo Trabajar en Linkedin Cuál es el beneficio Cuál es la diferenciación De mi propuesta Qué dolores tiene Entonces claro Si no tienes esa información Encima de la mesa Y si no estás convencido De que Esos datos Con los que estás trabajando Tienen fundamento Yo entiendo Que el trabajo De prospectar Se complica muchísimo Porque Esa sensación De Dios Estoy ofreciéndole Algo que en realidad No quiere Pues a lo mejor Es verdad Claro Es que no tienes muy claro Qué estás intentando Venderle a quién Por qué le interesa Lo que le estás poniendo Adelante Entonces Esa te diría Que es la primera piedra Que me encuentro yo Con el 90% De los clientes Cuando me piden Trabajar esto Después Hay otro tema Que es que Hay algunos clientes Algunos sectores Que han sido bastante Maltratados en Linkedin Con el tipo de prospección Que han recibido Entonces Pues cualquier directivo Un director De marketing De recursos humanos Comercial Le preguntas un poco Cuál es su experiencia Con Linkedin Enseguida Se pone rojo Se pone roja Y te empieza a decir Que está hasta las narices Y que le parece Un poco salvaje El nivel de mensajes Y la insistencia Y si no me respondes Te repregunto ocho veces Entonces Claro Hay Como muchas Connotaciones negativas Sobre lo que significa Prospectar Y Parte de mi trabajo Es darle un poco La vuelta a eso De mostrar Que cuando Estás haciendo Una buena prospección Y estás vendiendo Desde otro sitio Todo ese Punto de vista De jo que invasivo Jo que molesto Para el otro Te lo puedes quitar De en medio Porque en realidad Si estás prospectando bien Le estás resolviendo Un problema Al que tienes delante O le estás dando La oportunidad De resolver Un problema Que se supone Que tiene Entonces Se recibe Desde otro sitio Bastante diferente Y luego Hay otro elemento Que es el de la creatividad O la sorpresa Yo siento que Los reclamos Para la venta Que se han utilizado En la prospección Mayoritariamente Hasta ahora Siempre han sido La escasez El miedo El miedo El ojo Que ya trabajo Con tus competidores Te quedas atrás Y no pruebas esto Y yo creo que Todo eso Empieza a estar ya Un poquito visto Y entonces Primero ya no es tan efectivo Y segundo Pues a veces Produce cierto rechazo Entonces yo creo Que hay que buscarse La vida Para hacer algo Un poquito diferente Y despertar emociones De otro tipo Como la curiosidad La sorpresa Que funcionan Que funcionan Mucho mejor ¿No? Y entonces Pues aquí se pueden hacer Cosas chulísimas Por ejemplo Una de las técnicas Que a mí más me gustan Es la videoprospección De repente Mandarle un vídeo Al prospecto En lugar de un texto Copia y pega Súper impersonal Que a lo mejor Solta Un nombre Total Ahora Linkedin de empresa Cuenta de empresa Linkedin personal La de la empresa Hacemos así Canasta de tres Bueno yo aquí Lo tengo bastante claro Salvo excepciones Muy contadas O negocios muy grandes Que se pueden permitir El lujo De tener un community manager Que te gestione La página de empresa Sabiendo que No va a terminar De funcionar Para el común De los mortales Yo la página de empresa Es que prácticamente No la trabajaría No le presta atención No No genera resultados Yo siempre lo explico Con un ejemplo Que los clientes Suelen entender Bastante bien Que es Si lo piensas Linkedin como plataforma No tiene demasiado interés En lo que piensan Las corporaciones ¿No? No le interesa mucho Darle altavoz Pues por ejemplo A BVA O a Mafre Para que cuenten ahí Su agenda Su rollo corporativo ¿No? Que sabemos Que va a ser muy relevante Para la gente Sin embargo Lo que sí que le parece Relevante a Linkedin Y a los usuarios De Linkedin Es lo que pueda pensar El director O la directora De innovación De esas empresas Sobre temas De inteligencia artificial O la directora De sostenibilidad Sobre temas De yo que sé La agenda 2030 Esas son las conversaciones Que tanto para la plataforma Como para los usuarios Pueden tener interés Pueden aportar valor Entonces yo creo Yo creo que Linkedin Hay que trabajarlo mucho Con estas gafas De que para tener impacto Para crecer Para hacerlo bien Y conseguir resultados Es unas gafas De comunico Y hago marketing Desde mi posición De experto En algo concreto No de marca O de corporación Creo que eso funciona Mucho peor O por lo menos Esa es mi apuesta Si es como lo trabajo Yo con mis clientes Y bueno Linkedin nos recomienda Que no utilicemos Automatizaciones Embudos Herramientas automáticas Pero Cada día se usan más Sí Aquí bueno Linkedin nos recomienda Esto Pero lo cierto Es que Tendría que hacer Un ejercicio Yo creo De renovar Algunas cosas En sus planes De pago Y en 6 navigators Si de verdad Quieren que no Utilicemos Automatizaciones Porque para hacer Una labor comercial Ahora Potente Y conseguir resultados Y no morir En el intento O sea no dedicarle 8 horas al día A la prospección En LinkedIn Y no a Resultar De contactos Necesitamos Apoyarnos En esas herramientas Yo creo que Vamos Que todos las utilizamos Que cualquiera Que haya crecido Mucho en LinkedIn Las utiliza Con más o con menos Intensidad Y Con más o con menos Acierto Pero vamos Están a la orden Del día Y Y sí Es que son necesarias Para crecer Sin echarle Demasiadas horas Que yo creo que es algo Que al final Cualquier Empresario Tiene mucho en el radar Oye ya Vale A lo mejor No necesito Una inversión Publicitaria Para crecer En LinkedIn Pero las horas Que le dedico También son dinero También las contabilizo Y Son un recurso Igual Más valioso Que el dinero Que invierto ¿Funciona la publicidad En LinkedIn? O Es una castaña O es El lead Es tan caro Que a lo mejor No merece la pena Claro El lead es tan caro Que Yo creo que Es muy difícil Que merezca la pena En algunos casos Muy concretos Pues por ejemplo Temas de venta De un máster Bueno En algunos casos Concretos Puede tener sentido Para lo que yo hago De venta de servicios La verdad es que Las pruebas que he hecho No me ha parecido Que sea muy eficaz Tendría que ser Un producto alto ticket ¿No? Para que realmente Te cumpla Tendría que ser Un producto de alto ticket Súper segmentado A quien A quien se lo estamos Enseñando Y En general A mí me encantaría Ver un cambio Grande en LinkedIn En el tema De la publicidad Que se pueda también A mí también Promocionar Incluso otro tipo De contenido Estoy pensando En lead magnets No sé He hecho en falta Una transformación Grande ahí La verdad A ver si nos hacen Un poco de caso Y innovan un poco Con el tema Vale ¿Cuál es Tu mayor cagada profesional Y tu mayor cagada personal? Mi mayor cagada profesional Ha sido Perseguir Un camino Sin preguntarme En ningún momento Si era lo que a mí Me apetecía ¿No? O sea Seguir todas las normas De No La corporación Cuanto más grande Más guay Multinacional Mejor O sea Todo el brilli Brilli este De lo que se supone Que es más guay Sin preguntarme Si era lo que a mí Me apetecía ¿No? Y entonces Llegar a ese ¿Y cuánto brilli te llevas Después que te vas? Madre mía Y O sea Esa es la mayor Sin ninguna duda ¿No? La de decir Oye Pues esto es lo mejor A lo que se puede aspirar En la vida Mira mi abuela Que orgullosa está De decir que su nieta Trabaja en MAFRE O trabaja en BVA Seguir eso Sin preguntarme En ningún momento Oye No sé Que es importante Para mí ¿Cuándo me siento yo Motivada en el curro? ¿Qué clase de vida Quiero tener? Y bueno Esa es una cagada Que he cometido yo Y que cometeremos mucho Porque por desgracia Ese tipo de conversaciones Son inexistentes Totalmente ¿No? Tú cuando estás En bachillerato Pensando que vas a hacer Con tu vida Te sacan un libro Gordo Así Con todas las carreras Que existen Y te hacen Un examen De actitudes A ver si se te dan mejor Los números O las letras Y poco más Entonces ahí Bueno Pues una cagada Bastante gorda Pero no pasa nada Porque al final He llegado Donde me apetecía estar ¿Y a nivel personal? ¿A nivel personal? Una cagada muy gorda A nivel personal Pues Wow Qué pregunta Me haces Me olvidé del cumpleaños De mi chico Pues mira He perdido Algunos amigos De la adolescencia Que me arrepiento De haberlos dejado Por el camino Tuve unos años Ahí de eso ¿No? De viajar Yo estudiaba En la universidad Y también trabajaba De camarera Entonces como De mucho follón Y muchos cambios Y en esa transición De joven O adolescente A mujer adulta Que soy ahora Siento que Podría haber Cuidado algunas amistades Que no cuiden lo suficiente ¿Te consideras Una mujer adulta? Yo me considero Un niño Eterno Una mujer adulta Solo tengo 29 años Pero sí Yo Yo soy un niño Y me considero Un eterno niño Siempre Y pienso que El día que Deje de ser niño Pues voy a tener Un problema Porque yo Soy un niño Soñador Y siempre estoy soñando Y siempre estoy Pensando Y siempre estoy maquinando Nuevas cosas Nuevos proyectos Pues eso Lo que hacen los niños Muchas ocurrencias Y demás No tengo filtros No tengo armaduras Yo creo que cuando Nos hacemos mayores Nos colocamos Armaduras Soy políticamente Incorrecto Mucha gente Le caigo mal Pero es que yo No soy como soy Para caerle bien A la gente Si no Digo lo que pienso Y no todo el mundo Le gusta Que le digan Lo que piensas Es más Tengo fama Que los eventos Pues algún ponente Me pregunta ¿Qué te ha parecido Mi ponencia? Como saben que soy Muy franco Muy sincero Digo la verdad Si no me ha gustado Lo voy a decir Ya no te lo preguntan Entonces ¿No? Sí, sí Me lo siguen preguntando Entonces me preguntó Uno de los ponentes En el congreso de Rayola Que estuvo este fin de semana En Coruña A un grandísimo evento Espectacular Como siempre Y Y le dije la verdad Que no lo había visto La ponencia Digo No me lo voy a inventar O sea Con los años que tengo Digo mira Mándame el vídeo Mándame el vídeo ¿Quieres que te mande la grabación Y me das feedback? Digo Mándamelo Mándame el vídeo Y yo te doy feedback Si no me gusta Te lo voy a decir Y tal Y cual Entonces He conocido mucha gente Que luego se han convertido amigos Donde Me preguntaron Qué tal me parecía la ponencia Y a lo mejor No fue quizás Pues el comentario Más positivo del mundo Sino simplemente Le decía Oye La ponencia está muy bien Pero claro Psicológicamente Cuando tú das una ponencia Y vas a hablar De 70 puntos Yo cuando llevabas 15 Yo dije Ostras Que tienes que llegar a 70 Ya psicológicamente Es un agotamiento Yo soy más de 7 Mejor que 70 Es decir Poco Visto en profundidad Que muchas cosas Y visto muy por Por encima ¿No? 100% Sí, sí Y esto aplica A todo Yo me encuentro Un efecto parecido En el contenido En LinkedIn Y los clientes ¿No? Y lo he resuelto Con una cosa que llamo La regla del uno Un post Una única idea Una única emoción Si hay ideas secundarias Son otras publicaciones Te lo deberías llevar De ahí Y eso aplica Pues a todo ¿No? Pero no solo A redes sociales O a una publicación En LinkedIn Si no aplica A un correo electrónico Aplica A todo ¿No? A mí me hace gracia Cuando veo un correo electrónico Dice Mira Te cuento La semana que viene Es mi cumpleaños Y tal No sé cuánto Vamos a hacer una fiesta El tal día Voy a ir a no sé qué evento No sé qué Te está contando Cuatro cosas Totalmente diferentes En un solo correo ¿No? Entonces dices No tiene mucho sentido Yo pienso que Un correo Un objetivo ¿Vale? Y un post en redes sociales Un objetivo Es que si no Y una ponencia Una idea principal ¿No? Que puede tener Alguna Alguna derivada Pero una idea principal Y una diapositiva O una única idea Sí, sí, sí Es un tema curiosísimo Yo esto lo he tenido que aprender ¿Eh? También Total Las presentaciones que yo hacía También Vamos Y si estaba programada una hora Pues me iba una hora y veinte Y me costaba muchísimo Esto de la compresión Hasta que lo ves Con total claridad Que Sí Aportas más valor Si eres capaz de Ir directo al grano Y Y que los alumnos O los seguidores La audiencia O quien sea Se quede con esa idea Ya estás aportando Mucho valor Si quieres contar Cinco cosas diferentes Al final No recuerda ninguna Y tengo amigos Que hasta en un propio evento Vale He visto la ponencia Que iba a dar Y he dicho Me parece a mí que No es el tema más adecuado Para este evento ¿No? Entonces Un par de horas antes Que me he ido a comer con él Que daba la ponencia Le he dicho ¿Por qué das esa ponencia? Y me dice Es que es la que me han pedido En el evento Digo ya Pero Así te pueden pedir Lo que quieran Pero uno debe pensar siempre Esta es la ponencia Que más va a gustar En este público En este evento En este tipo de evento Es decir A mí me gusta conocer mucho El público que va El feeling Cómo es Todo O sea Me gusta conocer muchos detalles Para definir un tema Y también me gusta conocer Los títulos de las ponencias De otros ponentes Porque qué sentido tiene Que tres ponentes Hablemos de lo mismo Venga Tres ponentes hablando de LinkedIn No tiene nada que ver Además Cómo se reciben Fíjate Yo estoy pensando ahora En mi ponencia De este año En el congreso de SM Me escribieron Muchísimos alumnos Vuestros Para felicitarme Por mi branding Yo digo Guau No me había pasado En la vida eso Muy marketero Me imagino que habrá Mucho copy Mucho Bueno Pues eso Gente con conocimientos De marketing Se fijaban En eso En Ala que he currado El diseño De las slides Qué guay Tu branding Qué tal Y digo Qué chulo Nunca me había pasado Que me dieran Ese tipo de feedback Pues oye Sí Me ha gustado No me ha gustado Qué guay Que he aprendido Me has motivado Para darle una oportunidad A Linkedin Hasta ahí fenomenal Pero ya Ese nivel de detalle Digo Fíjate Qué curioso Realmente Yo siempre lo digo Invitar ponentes Para mí es una excusa Para escucharlos Para verlos Porque soy muy maniático Cuando me gusta alguien Y le quiero Quiero que un día Sea profesor De mi escuela Primero quiero escucharlo Es que para mí Es muy importante Escuchar a las personas Soy muy clasiquete Soy muy de De ver qué energía O sea Soy El tonto del karma De la energía Me gusta Me gusta Ver No solamente Que sea bueno Lo que esté enseñando Sino La forma Como lo comunica Cómo conecta Con las personas Entonces todo eso Para mí Es importante Pues el ejemplo Que te ponía Caso anterior Cambió la ponencia No comió Y triunfó Con la ponencia Entonces Yo me podía haber callado No le podía haber dicho nada Y hubiera dado Otra ponencia Pero Yo creo que uno es amigo O uno debe Siempre Sobre todo En este caso Era una persona Con la que tengo mucha amistad Entonces Claro Y además me preguntó Me dijo ¿Qué te parece la ponencia? Y digo yo ¿Pero qué ponencia vas a dar? Entonces Tal ponencia Digo yo Ostras Pues no lo sabía Creo que no Que no es la Yo lo hubiera enfocado De tal manera Y él me dijo Hostia Me acabas de joder vivo Te podía haber hecho La pregunta antes Sí Unos días antes Y tal Y nada Preparó la ponencia Y le fue Súper 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 Bien Yo creo que es muy importante Y he hecho un error Que cometen a veces Algunos profesionales Es Primero Yo soy maniático En el sentido de que Si doy una ponencia La hago Nueva No tengo tres ponencias Y voy dando la misma ponencia Todo el tiempo Por aquí Por allá Y tal Yo tengo Digamos que para mí Como mínimo Una ponencia La tengo que cambiar Como mínimo Un 50% Es decir Es una norma Que tengo Y la tengo que cambiar Porque si una persona La ha escuchado Al menos que tenga Un 50% Para aportarle cosas No un 1% O un 5% Y en ese sentido Bueno Pues Tengo la suerte Como digo siempre De O soy afortunado De subirme a muchos escenarios A dar ponencias He hablado de marca personal He hablado de LinkedIn He hablado de redes sociales He hablado de blogging He hablado de podcast He hablado de Embudos He hablado de lanzamientos He hablado de Ya ni me acuerdo De Cada cosa que He hablado En un evento Acabo de venir Un evento Que Esta es la octava vez Que he ido He ido todas las ediciones Ocho En cada edición He dado una ponencia Diferente Claro Es que también Si no Imagínate Estar Enseñando las 5 Mismas diapositivas Año tras año Y evento tras evento Bueno Tú has mencionado antes Víctor Cooper Yo he estado en la misma charla De Víctor Cooper Unas cuantas veces La misma Sí Sí O de algunos motivadores Eso sí Lo hacen genial O sea Lo tienen tan ensayada Lo tienen tan O sea Saben cada Cada paso Hasta el minuto Que van a hacer Lo que van a decir Y tal Y son espectaculares Son unos comunicadores Brutales Pero He visto la misma ponencia Unas cuantas veces Entonces Es que aquí Es interesante Esto que dices Y tiene que ver también Con lo que decíamos De las presentaciones Y de Es un equilibrio Entre pedir feedback O estar abierto Al feedback Pero también Saber Identificar Y respetar Lo que es tu propio estilo Porque Es verdad que en esto No hay reglas Escritas en piedra A mí me pasa también Con LinkedIn La gente Tiene mucho interés En saber Qué formatos Funcionan mejor Si es mejor Post cortos O post más largos Un tono más Flexivo Un tono más persuasivo Y es verdad que en general Podemos ver ciertas tendencias Pero siempre hay alguien Que se salta esas normas Y triunfa Sí Total Esto también hay que tenerlo en cuenta A mí me pasó Que me dio Una bajada de azúcar Media hora antes De dar la charla Entonces Venía de correr 12 kilómetros Por Coruña 85% de humedad Me levanté a las 6 de la mañana Estuve corriendo Hasta las 7 y media O por ahí Y nada Me dio una ducha Me he visto Me preparo Para irme a desayunar Y de pronto Un mareo De pronto Un Que no podías Con mi cuerpo O sea Me costaba moverme Y Me miro a la frente Estoy llena de gotitas Secas Así Gotitas Que no se movían No bajaban No era sudor ¿Sabes? Y yo dije ¿Qué me pasa? Que no me había dado nunca Hubo una bajada Estaban ayunas Yo es que como Estaban ayunas Claro pues Estaban ayunas Lo que puedes imaginar Mi mujer me echó la bronca Pero como te vas a ir a ayunas Pero como al menos salgo Antes de tal No sé cuántas Bueno Y Baja a desayunar Un plátano O unos anacardos Antes de salir a correr Yo solo Tirar de eso El plátano es el clásico ¿No? Para correr ¿No? Y Y me fui a desayunar Ya me empecé a encontrar mejor Pero todavía No era yo No era Esa energía Esa Y Y llegué Y el presentador Pues su pareja Su chico Me tenía una botellita de agua De azúcar Y dice Soy farmacéutico Ya lo sabes ¿No? Así que Tómate esto Que Que yo te lo faculto Y esto te va Esto te va Te va a poner como nuevo Me lo tomé Y bueno Me dio un subidón Mi amigo Álvaro Fontela Me dijo Si no funciona Podemos Probar el tirito Que el tirito aquí En Galicia No falla nunca ¿Vale? Y digo Ya déjate el tirito Yo lo hago con azúcar Mejor Mejor Sí Sí Bueno ¿Y por qué te pregunto esto? Tú dirás Es que yo a veces Engancho las preguntas Con historias Con anécdotas ¿No? Y es Yo veo mucho Que en LinkedIn La gente Reutiliza el mismo contenido Es decir Da el mismo contenido En diferentes formatos Y lo publica Muchas veces Eso es bueno Si no ¿Tú qué opinas? Ahí la llevas Pues depende un poco De esto que hablábamos Del estilo Pues tú por ejemplo ¿No? Que haces muchas publicaciones Así tipo Esto lo llamo yo El recurso Increíblemente útil ¿No? Que es como una fotografía Que concentra un montón De información Que genera mucho Un efecto De me lo guardo Me lo guardo O le hago una captura De pantalla Sí Ese tipo de contenido Yo pienso que sí Que puede tener sentido Reutilizarlo Porque no caduca Porque si lo vuelvo a ver Pues tampoco me va a molestar Si haces un contenido ¿Y cada cuánto tiempo? Es decir Para que no se note mucho Yo no lo sacaría muy seguido O sea A lo mejor tú tienes Esa parrilla De diez publicaciones Que sabes que te funcionan Como un tiro Pues sacarlas un par de veces Al año No lo sacas más seguido Pero si haces un contenido viral Más como el que suelo hacer yo Que es más en un tono inspirador Basado en historias O en vivencias Yo eso lo veo muy complicado Reutilizarlo Y de hecho yo no lo hago Es muy raro Que yo vuelva a publicar un post Incluso que reutilice Casi hasta la idea ¿No? Porque son publicaciones Que mueven Como que la gente Ala pues no sabía esto de ti O me has emocionado Con este post Entonces volver a publicar eso A los tres meses O a los seis meses Me parece un poco raro Yo no lo hago de hecho Pues fíjate Qué pena Que nos hayamos conocido Ahora Y no nos hayamos conocido Hace unos meses Porque si no te hubiera invitado Como experta En mi Mi nueva criatura Mi nuevo libro Que se llama Curso de Community Manager ¿No? Es un libro que escribo Con Rubén Mañez Y donde participan también Otros autores Invitados ¿No? En este caso Creo que Luis Garau Es la persona Que trabaja Aparte de contenidos Aparte de Linkedin ¿No? Y así diferentes Expertos ¿No? Pero Todo lo que me cuentan Me encaja un montón Ahora te vas a reír Para el próximo libro Ya me tienes Ahora te vas a reír El próximo libro Que voy a escribir Es un libro Que voy a escribir De motivación personal Y motivación profesional Es un libro Que voy a escribir Con mi mujer Es un libro Que Digamos Se sale un poco De mi rama Quizás De De marketing Si no va Muy Como Como yo soy ¿No? Mi mujer es psicóloga Va a escribir La parte de Motivación personal Y yo voy a escribir La de motivación Profesional Porque considero Que persona Y profesional Van unidos Que Para crear un negocio Para montar un proyecto Hace falta tener Una persona Unas No solo unas soft skills No solo unas capacidades Sino Hay que estar muy fuerte A nivel personal Hay que estar Pues eso Muy 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 bien Para que Luego Eso nos ayude A tomar buenas decisiones A tener una buena estrategia A tener una buena metodología De trabajo Y luego A que esas Ese trabajo Es importante Esto Además me encanta el tema Seguro que Te irá genial Con el libro Se me mató Hace falta Ese tipo de conversaciones Ahora mismo Yo cada vez que Publico algo en LinkedIn Que vaya un poco En esa línea Abriendo debate En ese tema Funciona genial Creo que la gente Tiene muchísimas ganas De Redefinir Lo que significa Tener éxito En el trabajo Lo que significa Tener un buen trabajo Lo de la nómina Ya no es suficiente Ahora buscamos Otro tipo De Sí De crecimiento Personal Profesional En nuestra carrera Y Me parece muy bien Hay una frase Que yo repito mucho Y es Que Para ser Un buen profesional Antes tienes que ser Una buena persona ¿Vale? Eso puede resultar Una frase así Como muy Pero yo soy así No, pero conozco Un tío que es un cabronazo Y ha tenido mucho éxito Ya Ya le caerá Ya le caerá el karma Al final El karma Le cae a todo el mundo Está ese elemento Luego hay otro Que yo también he descubierto Y Me encuentro con mucha gente Que se identifica con esto Que hay que Estar en el lugar adecuado O sea Yo creo que Si estás en un trabajo Que no No Da oportunidad Para que tú hagas Lo que mejor se te da Donde tú más puedes brillar Es muy fácil Apagarse Es muy fácil Bajar los brazos Y Tener una actitud De Venga De vacaciones En vacaciones Ahí sobreviviendo O de De fin de semana En fin de semana Total Creo que cuando encuentras Un curro que te importa Que se te da bien Y que Deja espacio Para que tú puedas Brillar Y Y crecer Ganamos todos Porque Haces un mejor trabajo Y además Creces Te lo pasas bien En el camino Que es lo importante Total Vamos acabando Y Terminamos con Dos preguntas más A nivel profesional Y Y alguna más A nivel personal ¿Cómo diseñas Un calendario De contenidos? Es decir ¿Cómo ¿Cómo es tu metodología De trabajo En redes sociales? Pues Siempre empiezo Con los clientes Revisando La propuesta De valor Y definiendo El cliente ideal Lo siguiente Que hacemos Es un plan De marca personal Tengo Unas hojas De trabajo Y como con Toda una Un briefing De preguntas Y lluvia de ideas Yo intento Aflorar Dos Dos cosas Que lo llamo Las temáticas Del yo experto Y las temáticas Del yo vulnerable ¿Y te engañan mucho O te dicen la verdad? Me dicen la verdad A veces tengo que Repreguntar bastante ¿No? Cuando Pregunto Pues yo que sé Oye ¿Cómo es un día De tu vida normal? Pues suelen responder Con su yo aspiracional Lo que querrían Correr dos horas Pasar dos horas Con mis hijos Luego la realidad Suele ser otra Pero yo ya me lo sé Todos los trucos Entonces repregunto Entonces afloramos Esas temáticas Del yo experto Del yo personal Pensamos también En qué tipo De contenido Con qué tono Si es una persona Pues yo que sé Que tire mucho El sentido del humor Si es alguien Con un tono Más reflexivo Si ¿No? Tomamos todas Esas decisiones Y cuando ya está Un poco pintado Eso Diseñamos el propio Calendario Y eso lo funciona Con Trello Que es una herramienta Me imagino Que lo conocerás Es la que utilizamos Sí Facilísima Por columnas ¿No? Creo hay varias columnas Oye Lluvia de ideas Y luego Un proceso de trabajo Como por fases ¿No? Por valores En fase de edición Ok para publicar Programados Y básicamente así O sea Un sistema en realidad Bastante sencillo ¿Cómo conseguimos clientes Y qué herramientas Para ti son Indispensables Para tu trabajo Diario En Linkedin Para conseguir clientes Yo creo que Lo primero Que hay que hacer Que Dices Hola Me llamo Fulanito Y tal Quiero Ofrecerte Mi servicio ¿No? El típico mensaje De Spawn Pero no sé Muy bueno Tiene que ser Lo que estás ofreciendo Para que te funcione Yo creo que ahí Lo primero Lo primero Es conocer Conocer un mercado Y unas necesidades ¿No? Es decir Cuando tú vas a ofrecer Unos servicios Pues que tengas muy claro Que resuelven un problema Real De alguien Un problema Que esa persona Tiene urgencia Resolver Y que tiene Dinero Para resolverlo Me encuentro Muchos Muchos Emprendedores Digitales Que quieren vender Algo Que nadie Quiere comprar Es un poco triste ¿No? Y ahí Cuando estamos En esa situación El marketing No funciona Y no es cuestión De que No se te den mal Las redes sociales O salga feo En los selfies No va por ahí El tema Es que si estás vendiendo Algo que nadie quiere Complicado ¿Qué me decías? Tema de herramientas Herramientas Tengo un stack Así bastante sencillote Pero la verdad Es que hay algunas herramientas Que soy fan Prescriptora Totalmente Te diría que La que más partido Le saco yo Le prendo fuego A esta herramienta Es Loom Loom Esta de vídeos La utilizo Para darle feedback A los clientes La utilizo Para prospectar El Linkedin La utilizo para No sé Grabar procesos De trabajo O grabar Las sesiones De valoración Con los clientes Y ver si estoy vendiendo bien La utilizo para todo Le saco muchísimo partido Es una herramienta Que creo que Vale la pena Bastante Y se pueden hacer Cosas muy Muy chulas Para organizar El calendario Que has dicho Trello Si Para organizar El calendario Trello El contenido No lo suelo Programar La verdad Porque Una de las cosas No utiliza Metricul Es que una de las cosas Que recomiendo yo Es que Para el que se lo pueda permitir También entiendo Que hay empresarios De un nivel Con un nivel De agenda Que esto es imposible Pero para el que se lo pueda permitir Me gusta publicar El Linkedin En un momento En el que tú Vayas a poder estar activo Interactuando Viendo las interacciones En la producción Comentando otros posts Entonces por eso No suelo programar A no ser que vaya a tener Pues no sé Un día de locos Y sé que no voy a poder publicar Vale Lo programo directamente En Linkedin ¿Qué más Que más utilizo? Pues Calendly Por supuesto Para la captación De todo lo que es La venta de servicios Va a través de Calendly Le di una oportunidad A Typeform Pero No me está No me está rindiendo Al nivel que esperaba La herramienta Así que Voy a Voy a renunciar A esa ayuda ActiveCampaign Por supuesto Para toda la parte De email marketing Luego yo Todos mis temas De diseño Y tal Los tengo en Canva Pero diseñados Por diseñadores Profesionales ¿No? Yo El Juan Palomo En temas de diseño Yo cuido mucho Mi marca Entonces eso Me lo tomo Bastante en serio Y luego Con clientes Funcionamos En documentos De Google Me parece Lo más práctico Todo el mundo Lo maneja Podemos editar Simultáneamente Y Y hasta la fecha Me ha funcionado Muy bien Vale Vamos con el momento Pregunta Que te hace alguien Que es otro entrevistado Vale Y luego tú Preguntarás A alguien Que no conoces Y no sabes Ni quién es ¿Qué decisión Profesional Cambiarías Y por qué? Yo habría estudiado Algo diferente En la universidad Estudié Un doble grado De economía Y periodismo Y mi plan Entonces era ser Periodista económico Periodista especializada En información financiera Que lo fui Por muy poco tiempo Y Yo habría estudiado Algo que me resultase Más útil Para emprender Que se ha demostrado Que es lo mío Es lo que me gusta Es lo que se me da bien Entonces Eso Bienvenido al club Yo soy ingeniero informático Así que Pero Yo creo que no existía Marketing en los años 90 Así que la carrera Son cosas Que Que pasan ¿No? Que cosas Que están Bueno Ahora viene la pregunta Que le vas a hacer tú Al siguiente entrevistado Que no sabes quién es Al siguiente entrevistado Que le podemos preguntar Vale Se me ocurre Una pregunta Que a veces Le hago yo A mis clientes Cuando empiezan En esto De la marca personal En LinkedIn ¿Qué te gustaría Haberle aportado A la gente Que te siga Que te preste atención Dentro de 5 años ¿No? Cuando Si les preguntas Oye ¿Te acuerdas de fulanito? 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 ¿Qué te gustaría Que dijeran de ti? ¿O qué te gustaría Que se hubiesen llevado De la experiencia De haberte prestado atención Durante todo ese tiempo? Perfecto Pues pregunta recogida Y le haremos esa pregunta Al siguiente entrevistado Frida Se está pegando Una buena siesta Toda la entrevista La jefa De la casa Y del negocio Yo digo Que trabajo Para poder Pagarle a ella El pienso En los juguetes Y las camas Que tiene una cama En cada habitación De mi casa Claro que sí Como tiene que ser Bueno pues Vamos acabando A mí me gusta siempre terminar Preguntando Película Serie favorita Grupo de música Y libro Puede ser de Marca De Linkedin O de filosofía Puede ser de lo que quieras Maravilla Me encanta Vale Pues Película Película Me viene una serie Me viene una serie Para recomendar Que es This is us Mucha gente la habrá visto Entiendo De todo el mundo Me parece Una belleza Una belleza De serie De personajes De historia Y además Tiene una parte Que me gusta a mí mucho De storytelling Crujado Se puede incluso Aprender de storytelling Viendo la serie Música Pues mira Estuve la semana pasada Me parece que fue En el concierto De Benjamin Clementine Y bueno Espectacular Les recomiendo a él Podéis echarle un vistazo En Spotify A ver Es un poco raro No es para todo el mundo Pero a mí me gusta Y libro Pues me he leído Un libro precioso Este verano Que se llama No sé cómo se llama En español Porque yo casi Todos los libros Me los compro en inglés Se llama The unexpected joy Of being sober Como La sorprendente alegría O la inesperada alegría De haber dejado De beber alcohol Es un libro Que me ha interesado mucho Porque yo estoy En ese proceso De dejar el alcohol Y la verdad A mí me interesa menos Que yo soy muy fan Del beat working Yo era muy fan De la cerveza también Pero bueno Tiro de la cerveza Sin alcohol No pasa nada Y en sí El libro Es que Me encantan Las escritoras Que tienen ahí Como un sentido Del humor Muy ácido Y que escriben Y este libro Es un buen ejemplo De un libro Para Aparte de aprender Sobre algo Sobre la que la mayoría No tenemos ni idea Un ejercicio De storytelling De sentido del humor Y de escritura Bonita Y para disfrutar Que vale mucho la pena Y terminamos Eres mentora De negocios Que van a encontrar Aquellas personas Marcas Clientes Que quieran Trabajar contigo Pues Yo ahora Tengo la línea De servicios Tengo dos tipos De servicios Unos Donde yo Bajo más al barra Con el cliente De esos saco Muy poquitas plazas Al año Porque acompaño A los clientes Normalmente Durante un año entero Y de hecho No tengo capacidad Para coger Nuevos clientes Ahí Luego tengo Las mentorías Para emprendedores El emprendedor Llega con un problema Oye Esther No sé Llevo un par de años Con mi negocio No tengo claro Que esto esté funcionando Oye Esther Estoy harto De Instagram He dedicado Un montón De esfuerzo De recursos No me está Convirtiendo Quiero darle Una oportunidad A Linkedin Lo que sea Y con el objetivo Que me planteé El cliente Nos ponemos A trabajar Un proceso De varios meses Con sesión Semanal Y trabajo En tres sesiones Y luego 20-24 Es el momento En que mi negocio Empieza a escalar Voy a sacar Una Pues ya toda La parte de infoproducto Estoy preparando Cositas Para que la gente Pueda trabajar Por su cuenta En este caso Todo lo que tiene que ver Con Linkedin Habrá infoproductos Que vayan Al tema del perfil Habrá otros Que vayan Al tema del contenido Y otros que vayan Al tema de prospección Y venta Fantástico Fantástico Bueno pues Muchísimas gracias Gracias Esther Por pasar Esta horita Corta conmigo En mi podcast Y nada Tengo algo claro Y es Que muy pronto Seguramente Serás profesora De mi escuela Porque al final Las personas Me llegan Un poco Por la sintonía Por el feeling Y oye Me ha encantado Conocerte Conocerte más Y fíjate Que he sido bueno Me he pasado bien Me tenías asustada Con eso de las preguntas No ha sido para tanto No ha sido para tanto He sido bueno No te he hecho preguntas Bordes Mira Ha sido bueno A las puertas ¿Sabes? Pero es porque Porque había feeling Había sintonía Hay entrevistados Que nos ponemos a hablar Más de energía Y de buen rollo Y de pues eso Que de marketing Sí Al final Todos Somos personas Yo siempre digo A mi hijo Chico Estudia lo que quieras Fíjate Él quiere hacer Un doble grado En economía Y no periodismo Matemáticas ¿Vale? Él quiere hacer Le encanta la economía Le encanta la matemática Le dices Estudia lo que quieras Y economía y matemáticas Va y decide ¿Quiere ser analista De datos? Bueno pues le irá bien Le encanta Le encanta analizar datos Le encanta En realidad le gustan Muchas cosas Le gusta mucho La filosofía Le gusta Un día descubrió Que entendía el latín De manera natural Y lee libros en latín Y bueno Se la pasa leyendo Es un niño raro Atípico Ha leído más de 100 libros Cada semana se tiene que leer Un libro Y bueno De historia De economía Bueno Sabe de historia bélica Aquella persona Que le gusta la historia bélica Puede estar conmigo Días hablando Días hablando Porque sabe Porque Le encuentro más placer En vez de ponerse un youtuber Diciendo chorrada Ponerse un Un vídeo De economía O de historia bélica De youtube Es más A la profesora de historia Le recomienda Canales Para Para seguir ¿No? Y si la profesora No tiene buen nivel Pues Él se enfada Porque él quiere Aprender Y que la profesora Le enseñe ¿No? Que no Entonces Bueno Pues eso La verdad es que Yo estoy encantado De tenerlo Pero me ha hecho gracia Cuando has dicho economía Porque es una de las carreras Que quiere estudiar Mi hijo Así que nada Un placer enorme Muchísimas gracias Esther Y nada Seguro que en breve Nos vemos por aquí Por la escuela Dando clase Cuando quieras Hablamos Un abrazo Chao Adiós Chau 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 Chau